Tú eres por mí, si suerte no te gusta, no te acerques así La vida es lo que te falta, que se muere por ti Busca lo que sea mora, para hacerme sufrir Si me dices que me amas, no te doy a ti Tú dices que me quieres, tú no puedes decir que Él según te sabes, tú no quieres ser Tú te haces, tú no puedes decir que teinteres Mira, tú no puedes decir que me amas, no te doy a ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!